chancha 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 conmigo al action cayó la noche de su casa perdida aparecía tú lo que tiene es chaquería vale para qué no para qué me cuento y vacila guía y le llaman en chaquería ¡Calla! ¡Calla! ¡Ay, mamíquena! ¡La mamá es tuvea! ¡Como frontera! ¡Ay, de paz y a la de fuera! ¡Como a la de fuera! ¡Y de regulera! ¡Calla! 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 Si salgo a la calle me sigue El carro lujoso es mi tal en tintea El combo de la mamí lo rife Porque miraste en calle ¡Donde el gran! ¡Mierda! ¡Calla! ¡R yêu! ¡Cilo! Y de FLACI! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!